Yo, yo mando un saludo a todos los que te digo de parte en japanes Cry, you want to say the special shout out to all my people in the long Seneguita, siglo XXI, ya tú sabes parte en japanes Cry, cry 12 de la noche en los parques en la esquina Cualquiera pasa, cualquiera está asesina Cierra la puerta, la ventana y la cortina Es una guerra seria, ¿sabes? Depídete de tu mamá, también de tu papá Y diré que te compré un chaleco y una aca Que pongan policía en la barraca Que lo que viene es una guerra, ¿verdad? Chapa, I'm Martin, Ray D. Bandwidth, Limón, Costa Rica Panamá, 507, Colón, Donald, everybody, Bandwidth Migo, pones el, James Busteso Chica, ten cuidado y juega, ni loco ahí Yo, yo mando un saludo a mi esposa Vanessa Yo, bro, 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 bro Yo, bro, bro, bol, chico, produkt So y el nudo loco ahí Hazle un saludo a mi esperanza Se trata que seara las espayas Súper, cleve, pecado, 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 hoce Necesito decir, pero el granity Es que se acercó dejó el gran alquero Porque el juguero D일�a mándal Cuando eso me acercó Le mal no pasa Cuando lo usa caldad Cuando el libro de la espagdad Manduele viu más talentas Pero a ti es que tú piste la cara Alguro que hasta me pide Que te caiga en la calle y le dice Que te estufa y la cara te pise No sé que te hice Pero por mi no tú te metiste Ya de que tú la vía lo vomiste Yo solo creo en Kaila Son pura foquies y sanias Tú tienes la mala maña No creo que se nace Los rebaños de espúchame fácil Y por poco poco de tu monazí Y un rastamun conme a donde asís Mucho menos un rastamun que es un hipp% A ver pero come el cresta Y tú eres así Yo diré Te puedes poder pero como una bitch Ya sé que ha pasado como era así Tantas malas Tantas malas Yo celesta Yo Me voy a necesitar De todo mi pueblo Lo va a necesitar No risk a fan de japanes Y ahora mismo no estamos en el lovin tín pero ya estás sin manda ah y yo quiero matar un respeto a todos los que actan de parte de 10 llamadas Dieny se encuentra aquí, yo quiero ver todos los lights, todos los celulares, y watch all the lights, all the celluladores. Dicení, ¿sabes de los que le puse a la noche? Yo, no, Ritre, de parte Dienyá, ey, Dienyá no es bianca, no sabes cómo, un green, 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 yata, y yo como un red, yaman, 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 y Para mis soldados bebés, que eres tú, que vas 100% a tú, si no llego a morir, quiero que lleves la bandera a salir. Para mis soldados bebés, que eres tú, que vas 100% a tú, si no llego a morir, quiero que lleves la bandera a salir. Para mis soldados bebés, que eres tú, que vas 100% a tú, si no llego a morir, quiero que lleves la bandera a salir. Y tú lo metí uno, cierre el club, esta es la canción de la baila ahora mismo en Panamá. Manda. Dale volumen a la cena. Siempre hay problema en los bailes, de revistas en el estado, siempre alguien en la disco, introducción a la pistola. Es que en el barrio siempre hay un funeral. ¿Qué pasa? No lo haces, lejos de mi mía. ¿Señor o piso, mi mía. Yo tengo mi permiso para que vayas en el barrio oficial, eh. Esquidame, me lo quemé, me traje Señor oficial, mi barrio tiene guerra en la calle Todo el panadito para que no me arrebañe Hay que hallar los 30 kilos, los cacales Oficial, no me vale el aire En la alcaldía ya me dieron mi permiso Oficial, a las dos te aviso En los tiros del cabello con la puna Y de nuevo, y volviendo el señor oficial Yo tengo mi permiso Yo tengo mi permiso La gente quiere el tren En el mundo tan cansable Y de nuevo, y volviendo el mundo Y de nuevo, con el CD donde está la canción El Benito, pero antes de eso Película de terror, que esto va a ser de mes Yo, vivo Honduras de parte de Japón Yo cantaba en Honduras en la ceiba Igual que Limón La ceiba igual que Limón ¿Tú sabes esto, ah? Sí Yo soy un man que canta en todo lo que es todo el mundo Ya está sin ganar en el cine que Lo vingigan, va a ser mantín Mira ahí nada Mira ahí nada Yo, yo, yo Oye, no respect Quiero mandarle un respeto Porque Diez ya me decía Chulet allá para que no ir a Limón Pero no hay nadie que me quiera traer Porque en vida real Siempre trae Andy Que es puro tan sin ti Y no me quiere traer Así que yo, ya Diez ya no está Pero Diez ya está en el cielo Yo Diez ya Estoy aquí en Costa Rica Limón Ya está sin No, no respect Ahora oye Voy a cantar Voy a poner una canción que está pegada Allá en Panamá Allá en Panamá Uno para las guiales Porque no le cantaban a las guiales Pero voy a tirar una lírica Una lírica en vivo Para que oigan que hay lírica El cuarto mío en la barriga Tu mamá llena de estrías Pasamos una fría conmigo Tú no te rías Tengo batería esta mañana Que el día Que Dios te bendiga Deja la intriga Cuando tu mamá te tenía en la barriga A los seis meses me le vine Veinte veces Ese poco de bufón A mí me amarran los cordones Y hago que tu chica A mí me ponga los cordones De colores Y sabores Cuando las saco sabores Se formó la rumba Vamos a ver que va la zumba Tú creías en mí Cuando iba donde cújumas En la cara Se le nota que no tienen la pelota No tienen agaya Llaman a la fe Elemental Mi querido Watson Ya ellos son disfrutos Como Mike Jackson Por eso Tú no improvisas Él no improvisa Ya no improvisa Él no improvisa Él Oye Una en la mañana Y no hay Halloween Llama con gris Y para que traiga el maletín Y un par de amiguitas Para empezar a reparar Luigi trae los chalecos Que la fiesta empieza aquí Click 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 Tengo un par de amigas Que hacen click 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 Oye Para guiarle Cuando yo te conocí Se compra yo un chip Se compré combinación Y también una mansión Te llevé hasta Hawái A pasear hasta Dubái Te llevé a conocer a mi mamá En Nueva York Te compré tan valentín Una tortilla Compré un bucatí Te llevé al alma Te trate como una dama Y te di toda la fama Después te mostró Y todo cambio Por billetas Cien Me vende a mi también Y si le sobra vuelto Se va con otro guay Ey Yo sé que tú eres una Stripper Stripper Y que te va a ganar Están haciendo huevas Son 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 jugando Con coraj Oye Manda la plena Parayale Que me pidieron esta tarde Dios No Ay Jajajaja Guaguay Dame volumen Parayale Jajajajaja Guaguay Quintado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!